Por un viejo cenerito viene mi niña guatera Al tranco de su burrito levantando polvareda De su cabellera rubia un pañuelito de seda De lejos me está endulzando con su cara donosita Cuando pase por mi lado le pediría agua fresquita Para que su agüita clara lave todas mis penitas Con tarros bien sostenidos por un arquillo de tala Y una plantita de afanda pa' que el agua no se caiga Como el camino es muy largo por ahí el burro se espanta Mosita de mis amores, florcita de primavera Con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarera Pa' que siempre me recuerde mi donosita guatera Por la mañana temprano va cruzando la barranca Y una rama florecida los pajarillos te cantan Tu canto es la melodía que se entona en mi garganta Dicen que el agua del río se convierte en nubes negras Si acaso llueve esta tarde no has de venir mi aguatera Me consolaré cantando solito esta chacarera Los alitrales y esteros saben de tu sufrimiento Mosa curtida por soles, también curtida por vientos Pero sos aguita dulce que bebo al estar sediento Mosita de mis amores, florcita de primavera Con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarera Pa' que siempre me recuerde mi donosita guatera